Con el deseo de que el próximo año 2021 sea aún mejor y que se mantenga viva la esperanza e ilusión por la llegada del Redentor, de manera conjunta, la Presidenta Concejal, Luz María Mendoza Pérez, acompañada de los vocales concejales y de directores de área, realizaron el tradicional encendido del pino navideño, deseando una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021 a las y los misquehualenses. Muy buenas noches a toda la ciudadanía misquehualense, a nombre del Consejo Municipal Interino, de todos los compañeros que integran esta administración, queremos hacerles saber que aún cuando nos encontramos en una situación delicada por la pandemia que estamos viviendo, no quisimos dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante para todos nosotros, esta temporada navideña en la cual nos sentimos más en familia y que debemos aprovecharla cuidándonos de la misma forma. Voy a pedirle a mis compañeros, si son tan amables, en una cuenta regresiva de cinco, para que demos inicio, que se inaugure este árbol navideño de todos los misquehualenses. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol! ¡Gira el como! ¡Ena canta, vela canta, vela canta, que ya estás aquí en ladinga! ¡Ena canta, vela canta, vela canta, que ya estás aquí en la arena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!